Tras las elecciones primaristas del domingo, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo, apuntó a que la Comisión Estatal de Elecciones necesita una asignación presupuestaria mayor a la que tiene para correr adecuadamente las elecciones generales del próximo 5 de noviembre. Santo Domingo hizo el llamado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera. La funcionaria mencionó que la Comisión necesita presupuesto para más empleados y para mejorar las máquinas de escrutinio que registraron problemas en el evento. El llamado de la funcionaria a consignar más fondos para la Comisión llega luego de que, a inicios de mayo, la Junta de Supervisión y Administración Financiera sometiera una comunicación en la que atribuyó un presupuesto de 21.8 millones de dólares a la Comisión. El organismo pedía 31 millones de dólares. Y como parte de nuestra cobertura de Puerto Rico Elige 2024, se encuentra con nosotros la aspirante a representante del Distrito 4 de San Juan por el Partido Independentista puertorriqueño, Adriana Gutiérrez. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación siempre y un saludo a todas las personas que nos ven. Y antes de comenzar a hablar de sus propuestas, ya usted sabe lo que ocurrió en las primarias, ustedes no participaron de las primarias, pero ya usted ha escuchado las expresiones de la Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones en donde pide un presupuesto mayor para corregir las fallas de la Comisión. Que sí, iría directamente a ustedes porque ya se trata de elecciones generales. Si esta petición ha sido a tiempo, destiempo, ¿de quién ustedes atribuyen la responsabilidad? Si también la Junta de Supervisión Fiscal falló en este sentido. Definitivamente a destempo, ¿verdad? Una vez vemos cómo corrieron las primarias de una manera deficiente. Yo creo que el país es testigo de lo que sucedió. El problema de la energía eléctrica, la falta de electricidad en muchas escuelas, el mal funcionamiento de muchas de las máquinas, que aunque se supone que funcionen con baterías, aunque algunas sí lo hicieron, otras no. Y eso es un problema y unas deficiencias que la Comisión Estatal de Elecciones debió haber previsto anteriormente. Una vez sucede lo que sucede, pues ya estamos un poco a destiempo, pero a tiempo de cara a las elecciones generales. Esperemos que esas deficiencias se puedan subsanar de aquí a allá. Y por supuesto que yo creo que es otro ejemplo que deja mucho desear de cómo se está manejando la Comisión Estatal de Elecciones durante los últimos años. Muchas juntas de inscripción permanente se cerraron en el país como justificación de la falta del presupuesto, pero hemos visto que esos ahorros, si los hubo con esos cierres de las juntas de inscripciones permanentes, pues no fueron dirigidos a donde se supione que fuera lo más elemental, el mantenimiento de las máquinas, que vemos que hay unos cuestionamientos de si se dieron o no, parecería que no. Pero un poco choca con el informe que se le daba al país antes de las primarias y que se decía que todo estaba listo, que el evento ya prácticamente a las 5.30 se iba a conocer lo que era el voto adelantado, que ya a las 9 se debería de conocer quién era el ganador, todo esto falló. En ese momento, pues el Partido Independientista pensé que iba a hacer algún tipo de reacción, quizás que no quiso entrar al evento de primaria, pero ¿qué ustedes sabían como organización? Porque también ustedes tienen un comisionado electoral. Bueno, pues sí, hay unas deficiencias, hay una falta de mantenimiento que se le haya. ¿Por ese comisionado electoral de ustedes fue vocal en esas denuncias o no entró en expresiones por no entrar en primaria? No sé cuáles han sido las comunicaciones dentro de la comisión, pero sí ha habido muchos señalamientos, entre ellos el de las máquinas y también otro tipo de trabajo que no ha hecho la Comisión Estatal de Elecciones durante todos estos años, como por ejemplo la falta de iniciativa y de esa responsabilidad de la comisión de inscribir a nuevos electores en las escuelas, en las universidades. Ha sido parte de los esfuerzos que no se han hecho o se han realizado en la Comisión Estatal de Elecciones y que es responsabilidad y que han sido señalamientos que desde hace mucho tiempo se han estado dando por parte del comisionado del PIB y otros comisionados. Y una pregunta antesala a hablar acerca de sus propuestas de cara a las próximas elecciones, la participación en estas primarias y sobre todo la juventud. ¿Cómo la vio? Pues una baja participación de la juventud y de manera general. Yo creo que ya sabemos que gran parte, un sector grande de la juventud está buscando otras alternativas fuera del partido, de los partidos. ¿No necesariamente son dentro del partido independentista? No necesariamente otras, pero de entre ellas, sin duda, el partido independentista, el movimiento Victoria Ciudadana también y la alianza de país, sin duda, es algo que el país sabe que son opciones que sobre todo gran parte de un sector de la juventud del país está viendo como unas alternativas de cara a las elecciones y la falta de participación de ese sector de la juventud, pues yo creo que es un ejemplo de ello. Además de la falta de participación de manera general en un precinto 4, como es al que yo aspiro como representante, ¿verdad? Por el precinto 4 de San Juan, la participación, por ejemplo, en el caso del Partido Popular Democrático se redujo de 5.000 a 2.000, poco más de 2.000 electores que participaron. Y yo creo que eso no son buenas noticias tanto para el PNP y el PPD de cara a las elecciones. ¿Usted hace quitándole votos al Partido Popular Democrático? Ah, yo no. Es el país que está juzgando lo que el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista ha hecho en las pasadas décadas y yo creo que eso se está reflejando en las primarias, en las elecciones pasadas y se va a reflejar todavía aún más en las elecciones generales. ¿Propuestas puntuales de usted presentarle al país? Pues mire, yo aprovecho estos espacios para que la gente me conozca un poco. Yo soy abogada, soy asesora legal y he sido asesora legal del representante Denis Márquez por los pasados 7 años y fui candidata en las elecciones pasadas al Senado por el Distrito de San Juan. En estas ocasiones me presento como candidata representante por el precinto 4 de San Juan, por el PIB y por el Movimiento Victoria Ciudadana, que como parte de los acuerdos de alianza electoral en San Juan no postularon una candidata, sino que están apoyando mi candidatura. Yo he estado en comunicación con las comunidades de San Juan desde las elecciones pasadas, desde mi trabajo como asesora legal en la Cámara de Representantes y sobre todo en este periodo de campaña donde he tenido la oportunidad de visitar muchas comunidades alrededor del precinto 4 de San Juan. Y hay muchas preocupaciones que se repiten en el precinto 4 y que estoy segura que en el resto del país. Por ejemplo, el problema, ¿verdad?, del abandono de los adultos y adultas mayores. Eso es un problema. Qué bueno que siendo usted joven ya tiene esa conciencia. Sí, sí, y es una realidad que no podemos obviar como país y que yo en mis caminatas, en el contacto con las comunidades hablo, tengo conversaciones con muchas adultas mayores, particularmente o en su mayoría, que me expresan, ¿verdad?, que están teniendo que cargar una responsabilidad, por ejemplo, de servicios de cuidado a adultos mayores también o a personas que tienen, por alguna razón, una dependencia física y que necesitan de estos servicios y que el gobierno no los está preveyendo. Y Adriana, esa línea afina entre la responsabilidad del gobierno y la familia, ¿cómo usted la va a trabajar? Es una responsabilidad. Yo creo que la educación es una parte importante, un componente importante sobre todo, ¿verdad?, para cómo se atiende la responsabilidad que sin duda la tiene la familia. Pero vivimos una realidad en donde muchas de nuestra juventud, por razones, ¿verdad?, por las condiciones de vida que se viven en este país, se tienen que ir del país y muchos adultos y adultas mayores se quedan solas en el país. Ahora, yo creo que existe o debería existir una política pública firme para que se fortalezcan los programas de cuidadoras, de amas de llave que actualmente existen, pero que no se están llevando a cabo de la manera que deberían. Y deberían ampliarse ese tipo de asistencia para los adultos mayores y eso, sin duda alguna, es una de mis prioridades como candidata. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tenemos diferentes propuestas aquí en Noticeis y en WIPR, como es el proyecto Puerto Rico Elige, donde sabremos que usted nos va a volver a visitar para ampliar acerca de estas ideas que usted tiene para el bien del país. Yo creo que todo el que quiere llegar a la legislatura, al ejecutivo, viene con buenas intenciones. Lo importante es no contaminarse en el camino. De hecho, y yo, ¿verdad?, parte de lo que yo estoy segura que seré como representante es parte de esa tradición del buen trabajo que han hecho los legisladores y legisladoras del PIB en la legislatura. Y el llamado es a que seamos más personas honestas y con unas ganas genuinas de mejorar las condiciones de vida del país en esos espacios. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.